Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal En fin, vamos a hablar un poquito A ver, estuvimos ahí a Carlos en la mansión Nos topamos con un montón de hordas Vimos el tema de algunas animaciones que Nos explican después por qué nos encontramos en la comisaría con Leon Ahí en la parte del estuario roto Ahí por el tema del C4 que rompimos con Carlos Y bueno, ya sabemos que hay una cura parece Vamos a ver qué es lo que pasa ahí cuando Demos con este doctor supuestamente Llamado Bart Y bueno, tenemos a Jill que ya se recuperó Parece del incidente recuperó la conciencia No nos olvidemos que había descarreglado el tren y se había golpeado Y bueno, recién ahora tenemos la posibilidad de jugar con ella Así que vamos nomás a entrarnos a la historia con Jill Muy bien Todavía seguimos en el subterráneo por lo que se ve Bueno, vamos Ah, bueno Había gente acá también A ver, ¿cómo estamos de balas? Estamos bien Un par de escopetazos Vos vas a ser el primero Vos también Este no sé si está vivo Bueno, parece que no Este sí me parece A ver No, está muerto Bueno Genial Eh, acá Vamos a ir a un muñeco Bárbaro Bien, tres por uno Vamos a No sé que había otro más Bien, este está muerto Ah, genial Los maté a los tres de una Bien Acá no hay nada para agarrar Perfecto Subimos Espero que no me agarre otra vez Nemesis como me agarró en lo anterior Uh, todavía sigue ahí Escapo de la criatura No miras que estoy a pelear de vuelta con él No me jodas ¿Dónde estás, pedazo de basura? Vamos a cargar todo Uy, perdón que no llegue a leer, eh Ahí está Dice Torre del reloj de San Michael La torre del reloj de San Michael Es una construcción De estilo barroco Situada en el corazón de Raccoon City Se ha convertido en un ícono de la ciudad Y los residentes la consideran Un edificio emblemático La iglesia de San Michael Levantó esta torre en 1908 Con la ayuda de varios filántropos Fue dedicada a los niños nacidos en una ciudad Que se estaba desarrollando rápidamente Y así la primera planta fue usada como la escuela Durante muchos años La ciudad siguió creciendo durante el siglo XX A medida que la industria Industria eléctrica avanzaba Y el número de estudiantes de la escuela de San Michael Llegó a ser de 600 alumnos Por desgracia La iglesia de San Michael Fue clausurada en 1978 Cuando el edificio empezó a presentar señales De envejecimiento y abandono El reloj fue desactivado Y el acceso pasó a ser fuertemente restringido Los años pasaron con este bello monumento Cerrado a cal y canto Pero en los 90 La corporación Umbrella Trabajó con el alcalde Mikael Warren Para renovar y abrir el área Esta vez prestando especial atención En su preservación La torre del reloj fue abierta en 1993 Y el replique de sus pesadas campanas Pudo irse por todo Raccoon City una vez más Muy bien ¿Por qué? Me huele feo todo esto, pero bueno Algo de munición tengo como para pelear con el bicho Lo que sí siento es que me va a salir de golpe Y me voy a pegar un cagazo Esperemos que no, espero que no No tengo mucha bala Va así, a ver Tengo como para expanderme, está bien, no dije nada El tema es que no me agarren Porque todavía el esquive no lo puedo dominar Soy medio manco Tenemos hierro Y si, nos está dando hierro Nos está dando un par de cositas Así que Puede que tengamos que pelear con él Mira, acá no hay nada Bueno, tenemos que subir A ver Déjame ver una cosita Yo cargo todo No puedo ni nadar Carlos, responde Yo, yo 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 Quiffo Yo 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 ¡Corre! 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 No, nena, corre! Bien. ¡Ven! ¡Ven! Eeeeh, no. Carajo. Eeeeh. Bueno, ahora tengo más lugar. ¿Cómo carajo hago para matar eso, van? ¡Ay! 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 ¡Ay, no le resasí! ¡Ay, no le resasí! ¡Ay, no le resasí! ¡No te quiero disparar más! ¡Ay! ¡Cómo le resasí, Brian! ¡Ah! Eeeeh, no tengo más balas. Perfecto. ¡Oh, Dios mío, no te voy a saltarlo! Eso sé que lo tenéis que detener, pero para! Eeeeh. Vamos a hacer esto así Esto así Voy a seguir corriendo ahí arriba No importa ¿Dónde está? Uh, mirá Ay, ya ¿Cómo estoy? A ver Estamos bien Voy a aprovechar que está ahí arriba Tengo una banda de cosas pero no tengo espacio Morita, bestia Ah, bueno, mal A ver, ¿cómo estamos? Es complicado apuntarle Voy a aprovechar mientras se está moviendo A ver si hay algo para agarrar Ay, me mata Perfecto No no me mata No me mata Estoy bien, ¿no? Sí, perfecto. Bien, vamos a aprovechar que está ahí arriba para ver si puedo agarrar algo más. Ojo, se me va a tirar encima. Bien. Estamos bien, estamos bien. Ahí está. Bien. Vamos a hacer esto. ¡Suscríbete! 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 Le tiré con todo. Me gustó la pelea, fue como una pelita larga. Voy a revisar todo antes de irme porque por ahí si hay balas o puedo recuperar algo, sería genial. Acá no hay nada. No, perfecto. Vamos a ver acá. Ya agarré. A ver, ¿qué me marca acá? Ah, mira. Tenía más minas explosivas. Espero que no se levante. Creo que no hay más nada. No, porque yo ya ahí ya fui. Ay, me puso los nervios de punta ese bicho. No me jodas. No me jodas. ¡Guau! No me jodas. Eso sí que duele. Ah, tiene el virus. Tiene el virus. Ah, bueno. Hey, responde a mí. Dios mío. Tyrell, ¿te acopias? ¿Qué está pasando? Jill ha sido infectada. Estoy llevándola al hospital. Quizás el Dr. Bart puede salvarla. Bien, te encuentro ahí. ¡Qué grande, Carlitos! ¡Suscríbete al Dr. Bart! ¡Suscríbete! ¡Estái que sempra del virus no es largu komunitivo! Me haces una richestamos de vacina quemat child Isgraquilla no es claro que estaba enelenso. ¡HHHH! ¡Suscríbete al Dr. Bart! Aguanta a Jill, eh. Bien, volvemos a jugar con Carlos, parece nomás. A ver, vamos a revisar primero todo. Bien, perfecto. Sigo teniendo los mismos ítems. Yo ya no puedo usar más, así que... Bien, vamos a guardar. Bien, chicos, voy a dejar el video hasta acá. La verdad que he impresionado la pelea. No lo quiero hacer más largo, así que se viene otra vez otro fragmento de jugar con Carlos. Tenemos que conseguirle la vacuna a Jill, si no, va a morir. Cabe destacar que los que hemos visto la película, sabemos que ante una mordida, o los veteranos del juego, sabemos que ante una mordida o un rasguño, ya tenemos el virus encima del cuerpo. Así que... En este caso ahí Nemesis le clavó uno de sus... creo que no sé si eran las uñas o era otra cosa. Así que bueno, quedó Jill infectada y ahora está inconsciente, así que tenemos que ir a buscar la vacuna para poder sacar el virus. Y parece que todo depende de este doctor, ¿no? Que tenemos que encontrar acá en el hospital. Así que nada gente, dejo el video por acá. Como siempre, muchas gracias a todos por el apoyo. Dejad un buen like y suscribirse. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chau chau!